Hoy traemos obras en toda la región, caminos, escuelas, traemos calles y apoyos. Lo que el gobernador ha querido es que el dinero del gobierno del estado se reparta en todo el estado. Que la obra pública la hagan los guerrerenses. Eso es muy importante y lo vamos a tratar de mantener. Quiero saludarles y agradecerles de manera muy especial que nos hayan acompañado. Es un evento muy bonito que por supuesto anima al gobernador. Porque entiendo que el pueblo de Guamucitlán está ávido también de recibir el apoyo del gobierno del estado. Y aquí estamos. Y vamos a venir cuantas veces sea necesario porque creemos que es muy importante ayudar a los que menos tienen. Por eso también sillas de ruedas, por eso bastones. Y por eso este año aquí solamente en Guamucitlán, en el apoyo de despensas y desayunos, se invierten más de 3 millones de pesos. Es tiempo de hacer bien las cosas. Es tiempo de darle a cada quien lo que requiere. Y el gobierno que encabeza Héctor Astudillo está determinado a traer también jornadas médicas, a traer lentes, a traer también médicos especialistas para que hagamos jornadas. Aprovechenlos. ¿Qué métodos traemos, doctora? Medicina general, consulta dental, dermatología, detección de cáncer, antígeno-prostato, mastografía, papanicolado, lentes y aparatos funcionales. Bueno, ya oyeron, aprovechenlo. Médicos para la piel, para los dientes, contra el cáncer, aprovechen los paisanas y paisanos. Yo creo que es importante que aprovechen la presencia de los médicos especialistas. Por eso quiero saludarles y reiterarles mi agradecimiento por permitir saludarlos. Mi felicitación nuevamente a todos los abuelos y las abuelitas. Reciban nuestra felicitación. ¡Que viva Guamusticlán! ¡Que viva Guamusticlán! ¡Que viva Guerrero! Mucho gusto en saludarles. Muchas gracias. Vamos a Cualá.